como están queridos aquí habla mandala en mandala ama jesús y hoy les quiero hablar sobre la segunda epístola de cuarentios capítulo 1 24 donde dice que no que nos enseñaremos sobre vuestra fe más somos ayudadoras de vuestro gozo porque por la fe ustedes están firmes no así que este versículo habla de qué habla pablo que no es el jefe sobre la fe de la gente sino que es un ayudador en el gozo de la fe de la gente no y así que eso es lo que lo importante hoy en el día que las personas que dios le da un ministerio sea el ministerio que sea que dios no no tiene previsto que nosotros que predicamos de cristo no quiere que nosotros nos enseñaremos sobre la fe de la gente no es que nosotros manejamos la fe de la gente sino que nosotros somos ayudadores nosotros somos ayudó ayudadores en la fe de las personas aquellas personas que necesitan ayuda en su fe compartimos los aquellos de nosotros que están fuerte en la fe nosotros compartimos la fe con aquellos que necesitan ayuda y que quieren recibir que compartimos lo que aprendimos sobre el señor en mi caso principalmente lo puedo decir que me pasa muchas veces así así que bueno y que porque elijo ese versículo de hablar porque porque salta una y otra vez el tema de las congregaciones de congregaciones congregaciones es como un nudo y queremos aportar y ayudar a las otras personas que se destraben en ese sentido y que las personas que nos conocen que entiendan que nosotros no estamos no estamos en contra de congregarse el contrario estamos a favor de congregarse según lo que dice la palabra no porque la palabra dice que no dejándonos de que congregarnos para animarnos unos a los otros para hacer las buenas obras del señor así que la razón para congregarse es para animarse para fortalecerse para hacer las obras del señor eso es la razón para congregarse no es que uno se congrega porque si no más y no es para que alguien se enseñara sobre tu fe así que les quiero dejarlo muy bien claro que nosotros yo y mi esposa no estamos no estamos buscando ninguna revolución en contra de las congregaciones el contrario lo que estamos nosotros buscando es lo que el señor nos manda y lo que nos manda el señor es que él quiere que la gente le obedece le sigue a él y eso es todo o sea hay que obedecerle a él es lo único importante así que no nos malentiendan nosotros no estamos ni en favor ni en contra de lo que algunos van planteando sino que nosotros estamos a favor de congregarse para animarse en las obras del señor como dice la palabra y si eso no es el motivo para congregarse estamos en contra simplemente tal cual así que si es dentro de la voluntad del señor en los motivos que el señor tiene previsto para que uno se congrega nosotros somos los primeros que apoyamos y si no es el caso no hay que hacerlo simplemente todo tiene su motivo y su justificación delante de dios y los motivos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo son muy importantes no se trata de las formas en el primer lugar cómo se manifiesta lo que uno está haciendo sino que se trata mucho de los motivos de los corazones eso es muy importante por qué estás haciendo lo que estás haciendo así que esos son mis dos puntos para hoy para reflexionarlo que ustedes se preguntan como personas que se juntan con otras personas si están permitiendo que alguien se enseñara sobre vuestra fe porque eso no es el sentido y si ustedes tienen un ministerio pregúntense también si ustedes se están enseñoreando no sé si es correcto mi español pero creo que se entiende si están haciéndose los jefes sobre la fe de otras personas que no es lo que el señor quiere porque eso lleva a la manipulación del libre albedrío y eso no es lo que el señor quiere el contrario así que se preguntan eso por favor y por segundo punto que testean el motivo de congregarse cuál es el motivo de reunirse si el motivo de reunirse no es para animarse uno al otro para hacer las obras las buenas obras que el espíritu de Dios está orquestrando e indicando entonces hay que cuestionar eso y ver cuál es el resultado cuál es la respuesta cuál es el motivo real porque se están juntando ¿no? así que si es así genial y si no es así hay que corregir algo así que bueno la importancia de los motivos de los corazones es algo que se merece un video aparte pero solamente quiero agregar en este momento que cuando se habla de quien va a estar llevado por el señor dice la palabra que dos van a estar en el campo y uno se ha llevado y el otro se queda y dos están trabajando lado a lado y uno fue llevado y el otro se quedó así que se puede no se puede ver desde afuera en la en lo que hacen las dos personas quien tiene el corazón en el lugar recto delante de Dios y quien no así que salvo por supuesto que si el señor te lo muestra pero muchas veces no se ve desde afuera así que bueno eso es un poquito un poquito lo que estoy pensando en el día que no se equivoquen que nosotros estamos totalmente al favor de las reuniones que están para el señor y en el mejor caso que haya reuniones con todos los ministerios activos que haya de todo que haya pastores que haya maestros que hay gente que profetiza que hay evangelistas bueno todo no así que es muy importante de balancear todo y balancear también implica de saber cuánta fuerza hay que aplicar en dónde en qué partes de nuestra fe tenemos que ser firme y extremo en ese sentido y en qué parte hay que ser medido así que les deseo en el nombre de Jesucristo que que tengan todos una un juicio sano y que y que consulten todo al señor eso es lo más importante que hay muchas diferentes situaciones muchas diferentes órdenes que el señor les puede dar al respeto de ministrar a la gente y al respeto de de ser ministrado también las dos cosas no puede ser que si vos ves algo en el lugar donde te estás congregando que el señor quiere que vayas y que que te que aportas que ayudas para edificar esa comunidad que está ahí puede ser que el espíritu de Dios te da convicción y dice que no vayas que no es no son gente de él puede ser que no solamente no son gente de él sino además de eso que directamente no quiere que participes para no hacerte un cómplice de algo que están haciendo que en el peor caso está en contra de Dios pero como dije también está la situación que hay cosas que no están bien pero el señor quiere que uno vaya y que aporta que ayude que propone que sugiere que corija dependiente de lo que lo que él quiere a veces el señor manda un profeta a una comunidad y les dice a los líderes que lo que están haciendo no está bien a veces el señor manda otro profeta a otra comunidad cuando están débiles y lastimados y los exhorta los anima los levanta los deja saber a través de la profeta que él está con ellos que no se dejen desmayar les da nuevas fuerzas le da coraje a través de una profecía también también puede ser que lo hace directamente él mismo en persona puede ser que lo hace de una forma sobrenatural directa puede ser que si vos tenés un ministerio y te encontrás débil que el señor te da fuerza a través de su palabra que te habla a través de la biblia y puede ser que te habla a través de símbolos en tu alrededor puede ser que te habla a través de sueños hay muchas cosas como el señor maneja su gente y también hay muchas formas como el señor advierte a las personas que están que no están trabajando para él o que están haciendo cosas que él no está de acuerdo y él tiene sus formas de advertirles como como la policía a veces que antes que te matan te disparan en el aire y después te disparan a la rueda y si no paras te disparan a ti así que hay diferentes protocolos que el señor maneja dentro de su justicia cuando estás haciendo algo que no le gusta y tenemos que estar alertas que no nos equivocamos y por eso tenemos que estar cerca del señor siempre atento para escuchar su espíritu siempre cerca de él en santificación para no sea para que no seamos víctimas de un demonio de confusión o lo que sea cierto y y bueno y uno de los problemas principales con las reuniones es que cuando se reúnen las personas se se puede convertir en un evento social más que en un evento donde el centro es Dios eso es uno de los peligros ¿no? y se nota muchas veces que donde se reúnen la gente con una cierta rutina que no no buscan tiempo para estar en soledad con el señor y si comienzan de equivocar porque se se van colorando en su fe en sus opiniones entre ellos y se van yendo de lo que dice la palabra y se van yendo de lo que dice Dios se van yendo del Espíritu Santo porque los espíritus inmundos que estén en las diferentes gente cuando no están agarrados muy fuertemente en soledad al señor o sea es muy muy importante que haya regularmente tiempos de soledad donde vos estás con Dios solo para mí es el tiempo más importante en el día cuando estoy solo con el señor no hay nada más importante y cuando estás cuando no estás más solo con él porque vos pensás que alcanza con las reuniones o con la congregación etc seas que sos alguien que ministra o alguien que se deja ministrar las dos cosas no funcionan cuando Dios no es el centro cuando Jesucristo no es más el centro de de ese contacto de esa relación ¿no? de ese intercambio porque a lo mejor están dos personas humanas pero la información que se va intercambiando entre los dos este Cristo ¿no? sino se queda solamente con la ciencia humana y nos sirve como en cualquier pareja o en cualquier matrimonio santo delante de Dios es todo filtrado por el señor nuestras imperfecciones filtrado y lavado por el entender el espíritu santo y eso evita que nos peleamos evita que nos malentendemos nos lleva a la armonía nos mantiene la paz y muchas otras cosas buenas así que bueno no se creen que me olvidé del apóstol de los cinco ministerios ¿no? que por supuesto cuando dije los cinco estaba pensando en los cinco a veces me cuesta un poco saltar entre alemán y español pero espero que ustedes lo puedan seguir igual más o menos así que quería decir que los cinco ministerios sean presentes en el mismo lugar eso es muy lindo y muy fructífico así que bueno eso fue un poco lo importante que quería decir que que no se puede avanzar sin sin estar guiado por el espíritu de Dios y como dice el tercer capítulo de Juan que los que están guiados por el espíritu de Dios son como el viento que sopla que nadie sabe de dónde vienen ni a dónde van y así es tal cual que nosotros tenemos que estar sueltos sueltos para él libre para el Señor haciendo lo que él tiene previsto para nuestra vida y eso puede significar un montón de cosas eso puede puede ser que el Señor quiere que vos como evangelista te vas de un país a otro y de otro a otro hablando del buen mensaje del evangelio si vos sos pastor puede significar que Dios quiere que te quedes firme 30 años en el mismo lugar o no o mañana el espíritu santo quiere que vayas a otro lugar porque tienes que levantar y guiar cuidar algunas almas que tiene previsto en otro lado así que hay toda una rama de muchas posibilidades que necesitan la dirección directa hay muchas respuestas que podemos conseguir a través de la palabra a través de la Biblia por supuesto y muchas veces también Dios nos puede dar respuestas sobre preguntas que tenemos día a día pero igualmente la dirección directa del Señor a nosotros a través del espíritu santo es fundamentalmente importante o sea las brujas los satanistas de alto rango ellos están en comunicación permanente para cumplir los órdenes y los planes de maldad cuanto más nosotros que queremos servir al Dios viviente tenemos que estar agarrado de su mano caminando en comunicación con él así que bueno que el Señor les bendiga mucho espero que les sirva un poco esa reflexión quiero hacer este video invitando a las personas que no nos conocen en persona que que nos contacten si tienen dudas si quieren y a las personas que nos juzgan que que estén seguros que están juzgando que estén seguros que tienen todos los hechos en la mesa cuando lo están haciendo eso siempre es necesario para llegar a una conclusión así que bueno les mandamos mucho amor mejores deseos nuestros oraciones para todas las personas que están en la fe de jesucristo sea que estén a favor nuestro o no a ambos grupos los tengo en mi corazón les deseo a todos que encuentran vida en cristo amén